...de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quien iba a presidir la audiencia es Margaret Knight McCauley, la presidenta de la Comisión, pero con ese trajina que hemos estado sometidos, pues ya creo que acusa el cansancio de estar en enfermería en este momento. Es un caso que llevaremos a un organismo internacional por violación de nuestros derechos humanos. Vamos a darle inicio entonces a la audiencia saludando a la sociedad civil que ha concurrido. Es un tema muy coyuntural el tema de la caravana de migrantes, son dramas asociados a una situación que se presenta de manera reciente, que muy seguramente va a perpetuarse, se va a volver a presentar y es importante tomar las posiciones y las decisiones correspondientes. Tenemos invitada especial a Marlene Alejos, que va a intervenir, y también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al doctor Edgar Corzo Sosa, que ha sido una de las personas encargadas de asumir la atención de la caravana de migrantes. De manera que vamos a tener 20 minutos para la sociedad civil, pueden esplayarse en consecuencia, 10 minutos para el representante del ACNUD, Marlene Alejos, y 5 minutos para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo preferiría más bien que se distribuyeran, ojalá, Marlene, los 15 minutos, ojalá 7 minutos y 7 minutos. Ah, perfecto. Y luego los comentarios de parte de la Comisión. Así que puede empezar la sociedad civil. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, estimados comisionados. Comisión Intramedicina. Discúlpenme, discúlpenme, pero ustedes ya lo conocen. Qué pena, es que venía de manera atropellada. Quería decir que me acompañan aquí en la mesa, yo soy el relator para los derechos de los migrantes. Pero que me acompañan aquí en la mesa el comisionado Joel Hernández y la doctora Antonia Urrejola, como comisionados. Y además la redesca, María Soledad García Muñoz, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, relator especial. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimados comisionados. Mi nombre es Daniela Burgi Palomino y soy la coordinadora principal de México Inmigración en el Latin America Working Group, basado aquí en Washington, D.C. y formo parte del grupo de 11 organizaciones de la sociedad civil desde Estados Unidos, México y Centroamérica, quienes agradecen su disposición de convocar esta audiencia tan importante sobre los derechos humanos de las personas que integran la caravana de migrantes. Para nosotros, esta caravana demuestra que la región se encuentra ante un nuevo paradigma migratorio. Justamente al tratarse de un éxodo en que las personas huyen de la violencia y pobreza generalizadas y, por ende, su vida, como grupo de organizaciones defensores de personas migrantes de toda la región, nos parece importante nombrar a este grupo de ahora en adelante como éxodo migrante. El día de 12 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula a Honduras, sabemos, el primer grupo de alrededor de 100 mil personas, seguido por al menos tres grupos de masiva salida desde El Salvador y Honduras entre esa fecha y la actual. Nuestra participación como organizaciones de la sociedad civil hoy en esta audiencia es una reflexión del trabajo arduo de la sociedad civil de acompañamiento, asistencia y protección a los miembros de este éxodo ante la falta de política y respuestas de los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, tarea que actualmente ocupa a varias otras organizaciones de la sociedad civil que no se pudieron encontrar presentes hoy porque se encuentran rebasadas de trabajo. Hoy escucharemos un reencuentro del contexto y las violaciones de derechos humanos que vivieron las personas desde los países de origen hacia México, de la frontera sur de México con Guatemala, hacia la frontera norte de México con Estados Unidos. Mis colegas compartirán sus análisis diferenciados desde los distintos puntos en que se encuentran, desde Centroamérica, México y frontera norte con Estados Unidos. Pero verán que las violaciones son sistemáticas y generalizadas y se repiten en varios contextos y corresponden a una política más bien más amplia por parte de los gobiernos de criminalización, contención y detención de flujos migratorios, así como de personas en necesidades de protección. Primero quisiera presentar a las personas de las cuales vamos a estar escuchando hoy. Primero escucharemos de Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, quienes nos hará un recuento de las violaciones de derechos humanos desde el contexto del país de origen. Segundo, escucharemos de Siria Villatora, asistente del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos del Fray Matías de Córdoba, desde las violaciones que se vieron en frontera sur entre México y Guatemala. Tercero, escucharemos de Mariana Zaragoza González, la coordinadora del programa de los asuntos migratorios de la Universidad de Ibero de Tijuana, quien nos hará un recuento de las violaciones de derechos humanos desde la frontera norte que el EXO está viviendo actualmente. Y por último, escucharemos de parte de Claudia León, coordinadora del área de incidencia del Servicio Jesuita de Migrantes, quienes nos hará un resumen de peticiones que estamos haciendo en la actual comisión. Nos acompañan también Sara Pabletti, directora de la Clínica Transnacional de la Universidad de Pensilvania, Lucero Ortiz, directora de Carecen DC, Alianza Américas, Catherine Johnson, de la American Friend Service Committee, y Amy Shannon, de la Alianza Américas. Daría entonces comienzo a las presentaciones. Gracias. Buenas tardes. Yo también quiero decir que hablo en representación de la red jesuita con migrantes de Centroamérica. Por lo tanto, quiero decir que esta caravana EXO de migrantes, formado principalmente por hondureños y salvadoreños, no es más que el reflejo de la crisis cotidiana, la violencia y las violaciones generalizadas a los derechos humanos que sufren en sus países. Países como Honduras, por ejemplo, que tiene altas tasas de homicidios entre 15 y 19 años, que alcanza hasta los 102 homicidios por cada 100 mil habitantes, y cifras que superan los 200 millones de dólares anuales por pago de extorsión, y cuyas víctimas no tienen más opción que pagar morir o huir. Sumado a esto, Honduras está en una crisis política importante consecuencia de un golpe de Estado en el año 2009, de una reelección ilegal del actual presidente de la República, y de algo que fue catalogado por sociedad civil y por algunos organismos internacionales como un fraude electoral. Esto hace que se generen políticas públicas, como por ejemplo, que en solo cuatro años se tenga un presupuesto de defensa del 75%, mientras que hay un solo aumento de un 25% en el presupuesto de educación y salud. Por aparte, la misma Comisión Interamericana señaló en uno de sus informes que la inseguridad que vive Honduras provendría del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado. ¿Qué vivió la caravana Éxodo desde su salida de Honduras y su paso por Guatemala? Señalamos criminalización y militarización de las fronteras. Especialmente preocupante fueron las reacciones de los gobiernos de Honduras y Guatemala en las primeras semanas de la caravana. Diversos altos funcionarios del gobierno hondureño criminalizaron y acusaron de manera personal y colectiva a varios líderes de promover la caravana. Frente a estas acusaciones, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras afirmó en un comunicado que las personas migrantes forzadas hondureñas son pobres y vulnerables, incluyendo niñas y niños, mujeres, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual, quienes proceden de diversos municipios de casi todos los puntos cardinales de Honduras. Además de la criminalización y hostigamiento, los gobiernos de Honduras y Guatemala intentaron detener la caravana en la frontera de Aguascaliente, tanto con el uso de la fuerza policial y militar de Honduras para impedir a ciudadanos hondureños salir libremente de su propio país. También se tuvo el cierre temporal del punto fronterizo de Aguascaliente y durante varios días se cerraron las ventanillas fronterizas para impedir que las personas integrantes de la caravana lograran ingresar de forma documentada. Esto en clara violación del Acuerdo Centroamericano CA4 y del Código Migratorio Guatemalteco recientemente aprobado. Salvo casos puntuales y locales, ni el Estado de Guatemala ni Honduras contribuyeron en la ayuda humanitaria cuya realidad de emergencia meritaba salirse de sus regulares marcos institucionales. El 20 de octubre, los presidentes de Guatemala y Honduras ponen en marcha el plan denominado Retorno Seguro, el cual, según el mandatario hondureño, tendría que brindar una ayuda inmediata con un presupuesto de 600 millones de lempiras, según las cifras oficiales, el 15 de octubre, el 19 de noviembre, habrían retornado voluntariamente 7 mil personas, de las cuales 3 mil serían menores de edad. Este plan careció de diversos aspectos de reforzamiento de los derechos. Falta de transparencia en los retornos y no realización en base a un verdadero consentimiento informado y válido. Hubo confusión e incertidumbre, hubo condicionantes de detención para poder acceder a ayuda humanitaria en México, lo cual afectó especialmente a los que llegaron en situación de extrema vulnerabilidad y fueron persuadidos de no solicitar asilo en México. Existieron violaciones a derechos humanos en los procesos de retorno. Según el monitoreo de instancias de sociedad civil, no existió información oportuna ni veraz de parte de los gobiernos sobre la cantidad de personas que han solicitado el retorno voluntario. Se identificaron varios casos de violación al derecho a buscar y solicitar asilo al ser deportados o persuadidos por las autoridades migratorias. Y por último, no se adoptaron las medidas para la evaluación de las necesidades y reintegración en el país de origen. En la frontera sur de México, las organizaciones civiles y de derechos humanos, grupos comunitarios y colectivos organizados, nos articulamos a partir de la llegada del primer gran contingente de personas. Realizamos un trabajo de monitoreo de derechos humanos y de activación de mecanismos de protección de personas en situaciones críticas. Dentro de ellos, organizaciones que no se dedicaban al tema de migración brindaron bastante apoyo. Y el texto que a continuación presentaré es un resumen de esas violaciones que documentamos en la zona. En primer lugar, mencionar que la respuesta del Estado ante este escenario se ha vertebrado a partir de un enfoque de seguridad nacional en lugar de proporcionar ayuda humanitaria de manera efectiva. En primer lugar, vimos en todo momento la Policía Federal al frente de esta operación. Y en cada momento que ha tenido oportunidad, se ha conseguido bloquear el paso y reprimir a las personas. Se han empleado cientos de agentes antimotines en el uso de la fuerza. Vimos sobrevolar helicópteros muy por debajo, a baja altura, causando confusión y terror entre las personas. Aunado a esto, agentes del Instituto Nacional de Migración y agentes municipales han obstaculizado el acceso y tránsito por todo el territorio mexicano. Se ha permitido únicamente el ingreso bajo la condición de someter a las personas a detención migratoria. Este procedimiento se realizó empleando el engaño, pues se comunicaba a las personas que serían trasladadas a un albergue, lo que no fue cierto. Las personas esperaron a la intemperie y sin ayuda humanitaria adecuada en el Puente Internacional de Ciudad Hidalgo, durante horas y hasta tres días para ser trasladadas. Esa larga espera para ingresar a México provocó que miles de personas no tuvieran acceso a comida suficiente, agua, sanitarios y servicios médicos, que se trató de aliviar desde el lado guatemalteco y algunas organizaciones. El Ministerio de Salud, o sea, que fueron el Ministerio de Salud, población civil y, como decía, organizaciones civiles. La decisión del gobierno mexicano de cerrar la frontera y alargar la espera para ingresar al territorio mexicano de manera regular puso en riesgo la vida e integridad física de miles de personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes. Las personas fueron finalmente trasladadas al Centro de Detención Migratoria de Tapachula para su registro y acceso al procedimiento de asilo o deportación. Después fueron trasladadas a un recinto de propiedad municipal empleado para fines lúdicos, convirtiéndolo como anexo del centro de detención. Esto dificultó una respuesta integral y coordinada desde distintas instituciones y contribuyó a la incertidumbre, afectando el estado general de las personas y especialmente a las familias que fueron separadas. Las condiciones de privación de libertad en ningún caso fueron aceptables para niñas, niños y adolescentes. Permanecieron en detención sin información sobre su situación, el procedimiento que habían iniciado y el tiempo que sufrirían esas condiciones. Hasta el día que se declaró cerrado el lugar, fue que les otorgaron libertad bajo la fórmula de alternativa a la detención y con la asistencia humanitaria del ACNUR. Dada las condiciones en el paso fronterizo formal del puente, buena parte del contingente que no quiso someterse a la detención se vio obligada a ingresar cruzando el río. En el municipio de Suchiate se registró 7.233 personas, 30% niñas, niños y adolescentes, 30% mujeres. Ellos ingresaron, fue el contingente mayor que ingresó a México y durante el camino desde la frontera, en su paso por Chiapas, Oaxaca, Veracruz, la permanencia por las noches, al aire libre, las condiciones del agua y la ausencia de un sistema sanitario y de atención en salud, propiciaron la presencia de enfermedades en toda la población, pero con más frecuencia en niñas, niños, pequeños que se vieron afectados con conjuntivitis, golpes de calor, deshidratación, derrea, tos y fiebre. Cada vez fueron más frecuentes los signos de agotamiento entre la población adulta. El 22 de octubre en la carretera a Wixla, un joven hondureño de 22 años cayó de un vehículo en movimiento a la salida de Tapachula y perdió la vida. Durante el trayecto se dieron otros accidentes de menor gravedad y numerosas situaciones de riesgo e inseguridad dada la presencia del crimen organizado en buena parte de la ruta. Los cuerpos de seguridad hicieron uso del poder y la intimidación hacia las personas desplazadas de manera forzada y hacia las personas defensoras que participaron en el monitoreo, la observación, documentación y denuncia. Entre el 19 de octubre y el 21 de noviembre, dos contingentes que trataban de alcanzar al contingente mayor fueron detenidos, ellos aproximadamente entre 200 y 300 personas cada uno. Solamente logró pasar un contingente de 1.500 personas, que logró no ser detenidos. El pasado 26 de octubre se difundió información del llamado Plan Estás en tu Casa por parte del entonces presidente Peña Nieto y las opciones de regularización que ofreció el Estado mexicano fueron los argumentos utilizados por la policía y agentes de inmigración para justificar el hostigamiento y usado como mecanismo de disuasión y fragmentación del éxodo. Es lo que en general, en su paso, y después del paso del éxodo en la zona, hemos localizado también casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y de tortura, tanto por agentes de policías, de auxilio judicial y de agentes federales de inmigración. Buenas tardes. Yo quiero exponer rápidamente la situación de Tijuana. Desde que la caravana llegó, el grupo del éxodo llegó a Jalisco, se observó un patrón disuasorio de dispersión y de hostigamiento implementado por los gobiernos estatales y federal que consiste en no proporcionar condiciones mínimas de asistencia humanitaria en su tránsito, a lo que se suma la amenaza y el uso de la fuerza por parte de autoridades que dejó a las personas en especial vulnerabilidad en el tránsito de Jalisco a Tijuana. Ya en Tijuana se vio un contexto hostil por parte del gobierno municipal, estatal y federal, y también de grupos anti-inmigrantes de la población local. Preocupa especialmente la situación de emergencia humanitaria, así como las acciones insuficientes que hay en la ciudad, que no toman en consideración las necesidades específicas del colectivo y tampoco reconocen ese sujeto colectivo en la caravana. Después de los hechos violentos por grupos anti-inmigrantes, el día que llegó el primer grupo, porque las personas durmieron en la calle, se habilitó la unidad deportiva Benito Juárez como albergue y las condiciones en el lugar también pusieron en riesgo y la integridad física de las personas porque la situación de emergencia humanitaria no estaba siendo atendida. Ante estas circunstancias, el gobierno local habilitó otro espacio en el Barretal, que también se encuentra en situaciones precarias, que está a 20 kilómetros de la frontera y que eso implica que muchas personas hayan generado rechazo y desconfianza frente a ese albergue. En ese sentido, pues este albergue… Ah, perdón, sí. En ese sentido, pues preocupa mucho la situación de emergencia y la falta de opciones que se le están dando a las personas en Tijuana. Nada más como resaltar que preocupa especialmente el patrón de detenciones arbitrarias masivas por parte de la policía municipal dentro y en los alrededores de los albergues, ya que las personas son detenidas y entregadas y puestas a disposición por el Instituto Nacional de Migración, lo cual termina en deportaciones irregulares que ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas y se tienen registradas ya detenciones y deportaciones de menores no acompañados y de personas solicitantes de protección. También mencionar los hechos que sucedieron el pasado domingo 25 de noviembre en la frontera, en el muro fronterizo, en donde se lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma sin importar la presencia de mujeres y niños en el área. Se informa que resultaron al menos tres personas lesionadas, uno de ellos es defensor de derechos humanos de personas migrantes. Estas acciones se suman a la política del gobierno de Estados Unidos de restringir el acceso al asilo en la frontera que se implementa desde hace meses y sobre lo cual podemos entrar en más detalles más adelante. Y finalmente, frente a este contexto, peticiones concretas que hacemos y solicitamos de manera urgente es una visita in situ de parte de esta comisión a lugares, puntos fronterizos, ya sean oficiales, no oficiales, tanto la frontera México-Guatemala, Estados Unidos-México y también Guatemala-Honduras, y también a espacios de privación de libertad, como lo son los centros de detenciones migratoria, por estas situaciones de tratos crueles, inhumanos y actos de tortura. También pedimos la adopción de medidas cautelares solicitadas por las organizaciones el pasado 21 de octubre y 14 de noviembre, y que se insista a los estados de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador, asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos, tanto con sus con nacionales y extranjeras, en cuanto a la protección integral frente a la crisis actual humanitaria, en cuanto a facilitar mecanismos adecuados para el acceso y solicitud de la condición de refugiadas, como reconocimiento prima facia de personas sujetas de protección internacional, garantizar la unidad familiar y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como su no detención y su deportación. A esto se suma garantizar el principio de no devolución y detener las detenciones y expulsiones masivas que en este momento se están llevando a cabo de personas migrantes y solicitantes de asilo de esta caravana. Finalmente, instar al gobierno mexicano y al estadounidense a no implementar ningún tipo de programa o acuerdo que ponga en riesgo la vida de las personas sujetas de protección internacional, de las personas migrantes, y de ser así, si se llevan a cabo negociaciones, que toda la información sea pública y transparente y pedimos mayor claridad. Muchísimas gracias a los miembros de la sociedad civil por este detallado informe. La verdad nos agrada muchísimo ver la concreción, la verticalidad con que han dicho las cosas. Me parece que están muy bien expresados y sobra decir que frente a un drama humanitario de semejantes proporciones, la alta comisionada de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, pues envió a su delegada, que es justamente Barlenia Lejos, que va a intervenir a continuación en nombre de esta entidad. Muchas gracias. Señor presidente, señores comisionados, señores y señoras, en nombre de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, quisiera agradecer primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invitación para participar en esta importante audiencia. Esta intervención reafirma de alguna manera el compromiso de nuestra oficina de mantener una estrecha coordinación y colaboración con la comisión de acuerdo a la práctica ya establecida, pero también el compromiso de la alta comisionada con las poblaciones migrantes. Mi nombre es Marlenia Lejos, yo soy la representante regional de la oficina del alto comisionado para Panamá y República, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad como representante regional y estoy aquí para proporcionar a la comisión información de forma oral, informal y sin estar bajo juramento. Nada de mis comentarios deben entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. Los recientes grandes movimientos migratorios han ciertamente visibilizado lo que cientos de miles de personas migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos han vivido de manera silenciosa desde principios de la década. Las aproximadamente 16.000 personas que decidieron migrar a mediados del mes de octubre de este año hacia el norte del continente son tan solo una, lamentablemente, una fracción de las más de 300.000 personas que en promedio migran principalmente desde Honduras, El Salvador y Guatemala cada año hacia México y los Estados Unidos de América. Desde el mes de octubre del 2018, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por medio de las oficinas en Honduras, Guatemala, México y la Oficina Regional para Centroamérica que cubre El Salvador, han estado monitoreando la situación de las personas migrantes a través de visitas a las diferentes fronteras, dando acompañamiento en distintos segmentos del camino y han realizado acciones e intervenciones conjuntas con otras agencias de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y también instituciones, comisiones nacionales de derechos humanos. La Oficina reconoce que en general los gobiernos de la región permitieron el libre tránsito de las personas integrantes de la caravana de migrantes y que en ciertos segmentos inclusive se brindó acompañamiento por parte de instituciones encargadas de brindar seguridad. También ha sido positivo que tanto en México como en Guatemala se han tomado medidas para facilitar el ejercicio del derecho a solicitar asilo, así como el otorgamiento de visas humanitarias. Me gustaría sobre todo abordar en nombre de la Oficina brevemente seis puntos principales. El tema de la inseguridad en la ruta migratoria. Las políticas migratorias de contención y alta presencia de fuerzas de seguridad en las fronteras han demostrado ser ineficaces para frenar estos flujos migratorios, porque las causas que obligan a las personas a migrar siguen presentes. Este enfoque de seguridad en las políticas migratorias lleva en verdad a las personas migrantes a una situación de clandestinidad. Durante más de una década, organizaciones de derechos humanos ya han denunciado estos altos índices de delitos y violaciones a los derechos humanos que sufren las personas en la ruta. Otro tema es la limitación en el acceso a servicios básicos y asistencia humanitaria. Durante estos meses, la Oficina ha observado importantes retos por parte de las instituciones para brindar asistencia humanitaria a las personas que son parte de estos grandes movimientos migratorios. Muchas necesidades básicas, como ya lo mencionaba, la sociedad civil han tenido, por ejemplo, inclusive que ser cubiertas por organizaciones de la sociedad civil. Simplemente la capacidad de las instituciones ha sido rebasada. Los retos en cuestión de la gestión de las fronteras y uso de la fuerza. En su trabajo de monitoreo, la Oficina observó el cierre de la frontera de agua caliente por una semana en Honduras, así como el cierre intermitente de las fronteras de Guatemala y México, forzando a las personas a internarse por pasos no oficiales. Se observó una fuerte presencia policial en las fronteras, la implementación de retenes en las principales rutas en Guatemala y la Oficina obtuvo información del despliegue de alrededor de 5.200 elementos del Ejército norteamericano a la frontera sur con México. La Oficina documentó también el uso de la fuerza en la frontera de México y Guatemala, resultando al menos 30 personas heridas y una persona hondureña fallecida aparentemente por el impacto de un proyectil aún no plenamente identificado. La Fiscalía guatemalteca tiene abierta una investigación sobre este suceso. La Oficina también observó el uso de gases lacrimógenos por parte de las autoridades migratorias norteamericanas para impedir que un grupo de migrantes lograra asaltar un segmento de la valla cerca del puente internacional en Tijuana. En relación a los retornos y las deportaciones, pese a que algunos logros se han logrado, han habido logros en la humanización de la recepción de las personas retornadas, las políticas de reintegración en los países de origen siguen siendo sumamente limitadas e incapaces de retener a las personas. En el caso de estos grandes movimientos migratorios, por ejemplo, el gobierno de Honduras, como ya lo indicaban bien aquí, informó que hasta el 14 de noviembre alrededor de 7.000 personas habían retornado. La Oficina, sin embargo, observó que en algunos de estos retornos no habían seguido un análisis individualizado para determinar necesidades de protección y que los retornos se habrían realizado sin que las personas contaran con suficiente información sobre sus derechos a pedir asilo y en algunos casos también sin su pleno consentimiento. La Oficina también ha verificado casos de detenciones de migrantes por la Policía Municipal de Tijuana por faltas administrativas. Algunas de estas personas fueron llevadas ante autoridades migratorias y, subsecuentemente, habrían sido deportadas sin un debido proceso y sin una determinación individualizada de sus necesidades de protección. A la Oficina, en relación al acceso a la condición de refugiados, a la Oficina le preocupa que el gobierno de los Estados Unidos esté estableciendo obstáculos de hecho y normativos para acceder a la condición de refugiado en los Estados Unidos. La Oficina observó, además, la utilización de la modalidad de listas de espera en Tijuana, lo cual prolonga enormemente el tiempo de espera de los solicitantes de asilo, colocándoles en una situación de vulnerabilidad. Desde sus inicios, otro punto en relación a actos de xenofobia y discriminación. Desde sus inicios, el recorrido de los migrantes ha estado acompañado, lamentablemente, de expresiones de xenofobia y discriminación en contra de las personas migrantes. Altos oficiales del gobierno de los Estados Unidos presentaron en redes sociales a estos movimientos como una invasión, apuntando, además, que entre sus integrantes se encontraban presuntos criminales y terroristas. Autoridades de Tijuana también emitieron comentarios xenofóbicos, alimentando sentimientos de rechazo entre algunos sectores de la población. Estos pronunciamientos han provocado, lamentablemente, actos de violencia esporádicos y discriminación en contra de las personas migrantes. Para concluir, señor presidente, la oficina desea resaltar que el enfoque de seguridad, como se ha demostrado en los últimos años, ha incrementado el riesgo de las personas de ser víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos. Es importante implementar planes, incluyendo planes de contingencia en el caso de posibles nuevos grandes movimientos migratorios, pero sobre todo es importante revisar las políticas migratorias en la región y adaptarlas a un marco de respeto y garantía plena de los derechos humanos de las personas migrantes, de acuerdo a la normativa internacional. Hoy, las expectativas están colocadas en el Plan de Desarrollo Integral que el nuevo Gobierno de México, conjuntamente con Guatemala, Honduras y El Salvador, están proponiendo. Este plan debe partir de ese cambio de enfoque también. México debe, además, establecer mecanismos de registro de casos de posibles desapariciones e iniciar los sistemas de búsqueda e identificación según está contemplado en la legislación. Para terminar, quisiera reiterar el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado de seguir monitoreando, de seguir acompañando a las organizaciones y a las personas migrantes en la región, incluyendo por medio de nuestra presencia y visitas en sitio para promover el respeto de los derechos de las personas migrantes, así como de seguir trabajando juntos con la sociedad civil y las autoridades en cada uno de los países, incluyendo para implementar las recomendaciones que los mecanismos de derechos humanos han hecho sobre la materia, tales como las del Comité de Derecho de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares. Muchas gracias. Gracias, Marlene, y un saludo muy especial desde acá, un reconocimiento a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Damos la bienvenida, entonces, al doctor Edgar Corzo Sosa, a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien nos puede reportar de manera muy directa el trabajo en campo que ha realizado en procura de atender o paliar el dolor, el drama de estas personas integrantes de la caravana. Bienvenido. Muy buenas tardes. Saludo, por supuesto, al comisionado Luis Ernesto Vargas, relator especial de derechos de las personas migrantes, a la comisionada Antonia Urrejola, al comisionado Joel Hernández y a la relatora de los derechos de ESCA, Soledad García Muñoz. Quiero señalar primero un saludo, por supuesto, del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González Pérez, e indicarles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como institución del Estado mexicano, agradece la oportunidad de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar información relativa a la caravana migrante. Esta información que presentamos es resultado de un seguimiento cercano a las tres caravanas que ingresaron al territorio mexicano, el 19 de octubre, 28 de octubre y 2 de noviembre. Este seguimiento se basa principalmente en dos aspectos, asistencia humanitaria y protección de derechos humanos. Como no es posible, debido al tiempo de entrar a cada uno de los detalles, haré solamente una enunciación del informe que dejaremos al terminar esta sesión para efectos de consulta. El equipo que constituyó al seguimiento y al acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvo integrado desde su inicio por 30 servidores públicos. Esta cantidad subió y bajó dependiendo del área en que nos encontramos. Hay, por supuesto, una configuración de la caravana en tres caravanas, pero cuando decimos caravana significa las tres, ya sea separadamente al mismo tiempo, las una, adelante, dos en conjunto o finalmente, como estamos viendo, a las tres que están en el mismo tiempo y todas unidas. Nosotros señalamos para efectos de este informe las etapas en las que transitó la caravana migrante. Una primera etapa es el ingreso. Ustedes recordarán el puente Rodolfo Robles en Ciudad Hidalgo, que divide Guatemala con México. Una segunda que llamamos de pequeños recorridos. Pequeños recorridos que van desde Chiapas, sigue por Oaxaca, sigue Veracruz, sigue Puebla, Estado de México, Ciudad de México. Otra etapa que denominamos grandes recorridos. Y esos grandes recorridos, pues ya implica salir al Estado de México, desde Ciudad de México, continuar por Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y finalmente Baja California. Y la última etapa en la que nos encontramos ahora, la llegada a la frontera norte. En relación con los derechos en aplicación, pues hacemos referencia al derecho a la seguridad y vigilancia. Este es un derecho muy especial, sobre todo cuando la caravana transitó por lugares en donde existe una incidencia delictiva alta. No es lo mismo transitar inmediatamente por Ciudad Hidalgo a Tapachula, que transitar por Veracruz, Sayula e irse hacia Isla y después continuar hacia Puebla. O bien, entrar en el territorio de Sinaloa. Entonces, el derecho de seguridad y vigilancia, pues sí tiene una especial mención. La integridad personal es otro de los derechos que están en juego y muy importantes. Integridad que la podemos resumir en los dos momentos, tanto de entrada como de llegada a Tijuana. De entrada, como ya se señaló aquí, por el lanzamiento de sustancias químicas que produjeron, entre otras cosas, irritación en la piel a las mujeres, a madres y a niños. Y en Tijuana, el lanzamiento también de gases lacrimógenos que tuvieron también repercusiones en la población en contexto de migración. Los derechos a la niñez. Eso es algo muy particular que vimos a lo largo, en el recorrido de todas las etapas de esta caravana. Niñez que, por supuesto, hicimos los llamados correspondientes para que el Sistema Nacional de Protección de Niñez de México interviniera. No logramos una participación plena, sí ciertos lugares como Ciudad de México, en donde hubo una determinación, incluso de interés superior de la niñez, y planes de reparación en diversas personas menores de edad. Debido proceso en detenciones, queda muy claro para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que toda aquella persona que realice una conducta que sea reprobable, si es falta administrativa, pues tendrá una sanción administrativa. Si es una actividad ilícita, pues tendrá una puesta a disposición del Ministerio Público. Pero eso es una situación muy diferente a la revisión de los documentos migratorios que única y exclusivamente puede realizar el Instituto Nacional de Migración. La protección, el derecho de protección a la salud es otro de los derechos que estuvieron muy en aplicación y en juego. Lo podemos ver tanto en aplicación de la niñez como en personas que acudíamos y hacíamos las conducciones frecuentemente a los hospitales, a los niños mismos, a las mujeres embarazadas, por supuesto, y a todas esas afecciones que ya se señalaron aquí, que lo mínimo era vías respiratorias, por supuesto, y gastroenteritis. Derecho al refugio, derecho a la solicitud de condición de refugio. Este es un derecho también muy importante en juego, en aplicación, y que tuvo que ver desde el inicio, desde el inicio, y cómo fue en ciertos momentos vinculado de manera exclusiva a una solicitud ante el Instituto Nacional de Migración, cuando sabemos que ese derecho puede ser solicitado ante cualquier autoridad o incluso directamente ante la Comar. Vimos cómo se creó un recinto ferial centroamericano y las consecuencias que todo eso conllevó con más de 3.200 personas que estuvieron en ese recinto ferial mesoamericano. Y derecho al retorno. También las personas tienen ese derecho, retornar. Y lo vimos a lo largo, lo hemos visto a lo largo de todo el recorrido, incluso en Tijuana mismo. Entonces, ese ejercicio del derecho al retorno también estuvo en juego, en aplicación, y se logró incluso por el Instituto Nacional de Migración, en conjunto con los consulados de los diversos países, y por supuesto, el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como temas a destacar, discurso discriminatorio y xenófobo existió en varias partes, eso hay que reprimirlo, lo único que lleva son en conos y por supuesto provoca violencia. Traslado humanitario fue uno de los grandes temas. Ese traslado humanitario que por supuesto deben de darse el acceso correspondiente, las autoridades diversas, para que, unido a la asistencia humanitaria, las personas no se queden, por ejemplo, a mitad de una carretera, en donde niños y mujeres pueden sufrir las inclemencias del tiempo y la falta de agua. Población LGBTI. Población LGBTI muy, pues muy reprimida al interior de la caravana e incluso al exterior de la caravana. Por supuesto que necesitaba o necesita una atención especial. Hubieron momentos críticos que se relatan, por supuesto, en el informe correspondiente. Medidas de protección. Entrando a la protección de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 20 medidas cautelares por escrito y una de manera verbal en unión con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas y la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca. También cuenta con 19 procedimientos de queja por el ejercicio de diversas autoridades federales. Y se tuvo una interacción importante con organismos estatales no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, así como los homólogos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y de Guatemala. También con ciertos consulados. Con base en todo lo anterior, las acciones que se solicitan para esta Comisión Interamericana son las siguientes. Ante la falta, ante la alta probabilidad de que seguirán ocurriendo fenómenos migratorios como la caravana, desarrollar un análisis que permita identificar y atender desde una óptica de derechos humanos los factores que producen la migración de amplios grupos de personas en sus países de origen a fin de ofrecer alternativas a la migración. Dos, dadas las situaciones migratorias que se han venido presentando en las fronteras, sería de especial relevancia realizar una visita de monitoreo a la frontera México-Estados Unidos y México-Guatemala a fin de identificar las condiciones de acceso que prevalecen, la asistencia que en las mismas se requiere y las medidas de protección necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Tres, ante la necesidad de dar una respuesta rápida en el ámbito regional frente a fenómenos migratorios como el que ahora se analiza, resulta indispensable prever un mecanismo de seguimiento y acción inmediata por el cual puedan trabajar de manera coordinada la Comisión Interamericana con las instituciones nacionales de derechos humanos de los países involucrados. Cuatro, dado los sucesos que tuvieron lugar tanto en la frontera sur como norte de nuestro país, elaborar una guía, lineamientos o protocolo para regular el uso de la fuerza cuando sea requerido o evitar el uso de la fuerza innecesario, siempre guardando la proporcionalidad que debe existir entre la medida a tomar y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en contexto de migración, ya sea en la etapa de ingreso, de salida o en su recorrido. Cinco, considerando la necesidad de acciones inmediatas de respuesta y atención ante eventuales sucesos durante el recorrido de un flujo intenso como el de una caravana, solicitamos respetuosamente que se evalúe la adopción inmediata de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana. Seis, ante la falta de coordinación y de implementación uniforme de acciones por parte de las autoridades, emitir unos lineamientos que tengan por objetivo proporcionar de manera estable la asistencia humanitaria para que los agentes estatales actúen con debida responsabilidad. Siete, es importante solicitar que organismos internacionales tales como ACNUR y OIM, así como la Oficina del Alto Comisionado, colaboren en la atención de las personas migrantes en estos contextos. Y ocho, al considerar como una buena práctica la vinculación que se está realizando en Tijuana, Baja California, entre empleo y regulación migratoria, incentivar a los países a fomentar la gestión de programas para incorporarlos a trabajos formales. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y le pedimos el favor al licenciado Edgar que nos acerque el documento posteriormente para asumir lo de las solicitudes que han hecho y que han hecho también miembros de la sociedad civil. Pues bien, este tema de la caravana que se ha formado y que generó un drama humanitario, pues simple y llanamente identifica lo que ocurre en los países latinoamericanos cuando estornuda el mandatario del Coloso del Norte. Enferma a todo el mundo. Y lo peor, contagia cuando con esos discursos de odio no solamente afecta a las personas que están ingresando desde el Triángulo Norte o que quieren pasar la frontera hacia América del Norte, sino que también afecta a los otros contextos de movilidad humana. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con los venezolanos que intentan ingresar, migrar hacia otros países. Y esos discursos de odio, esos discursos de xenofobia, esos discursos tan dañinos para los derechos humanos, los utilizan o bien para sacar provecho de carácter electoral. Allá en Estados Unidos, como ocurrió con la indebida utilización de este drama, hasta la utilización que hacen quienes explotan inmisericordemente a la vulnerabilidad de derechos que tienen estas personas migrantes, los de las tratas de personas. Ustedes lo han descrito de la manera más gráfica y, por supuesto, que esta es una situación que tenemos que atender. Nosotros, desde la relatoría de mi cargo, y aquí está el abogado especialista que está al mando de ella con nosotros, Álvaro Botero Navarro, está Mónica Oller, están licenciadas, pero ahí también había visto Ivón Garza, con quienes estamos trabajando en la entrega de un catálogo de principios que rijan los derechos de los migrantes en el contexto de la movilidad humana. ¿A partir de qué? Pues de un enfoque de reconocimiento de derechos, porque es de la única manera que nosotros podemos tratar de brindar algo para que sea aplicado y aplicable a los países latinoamericanos. Creo que ese va a ser el gran trabajo de todo lo que se ha hecho durante el año para legarlo hacia los países. Hemos atendido suficientemente las solicitudes que nos han hecho dentro de las limitaciones que tenemos en la comisión, pues vamos a tratar, claro, de seguir trabajando en las fronteras. Y en enero vamos a asistir a las fronteras desde la parte de Norteamérica como desde la parte de México. El gobierno mexicano también se está comprometiendo de manera clara en la atención de la manera más humana posible a este tema de la caravana de migrantes. Recientemente he visto un hospital móvil que se ha puesto al servicio de uno de los albergues más grandes que también exista y aspiraríamos a que siga mejorando esta situación en la forma como ustedes lo han solicitado. Pero es un trabajo que está por desarrollar cabalmente. Pero sí vamos a tratar de que en toda parte el tema del enfoque de derechos como reconocimiento mínimo a lo que ocurre a esos seres humanos sea lo que se imponga definitivamente. Yo dejaría ahí la reflexión básica y le voy a dar el uso de la palabra a mis compañeros de comisión. Antonio Rejola, que ha sido afectada justamente por Marga de Macaulay antes de que le consideramos las medidas cautelares de protección a su salud. Y posteriormente al comisionado Joel Hernández y luego a Soledad García Muñoz. Yo voy a hablar muy corto porque no sé, me atacó. Estaba bien al inicio de la audiencia, así que espero que sea alergia. No, yo simplemente quiero agradecer a la sociedad civil por llamar la atención sobre una situación que lamentablemente estuvo en las noticias mucho y de repente desaparece y la crisis sigue existiendo y se sigue agravando. Y por lo tanto me parece muy importante tener audiencias como esta. Y felicitar también por el trabajo que ustedes están haciendo, también la Comisión de Derecho Humano, porque me imagino que es una tarea bastante gigante la que tienen. Y haberse coordinado entre medio de todo lo que tienen que hacer, que es atender cierta esta crisis humanitaria, coordinarse entre ustedes, venir para acá, presentar su informe. Y simplemente quiero felicitarlos y agradecer que ustedes nos apoyen en este trabajo y que es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta. Así que muchas gracias. Gracias, Antonio. Comisionado Joel Hernández. Gracias, presidente. Yo me temo que la comisionada Urrejola se contagió de ese estornudo del coloso del norte al que usted se refirió. Muchas gracias a los peticionarios por haber pedido esta audiencia. Y muchas gracias también la presencia aquí de Marlene Alejos y del visitador Edgar Corzo de la CNDH de México. Como bien lo dijo Antonia, esta es una oportunidad única para poder mantener un tema en la agenda. Y me siento muy afortunado de estar presente en esta mesa, primero en mi carácter de relator para Honduras, el país de origen de la mayoría de los migrantes que integran la caravana, pero también como mexicano. Y aunque nuestro reglamento nos obliga a abstenernos de pronunciarnos en casos relativos a nuestro país de nacionalidad o residencia, no puedo permanecer ausente de este drama que está pasando en estas fechas, en mi patria, en un tema tan cercano a los mexicanos como es el tema de la migración. Así que me siento muy privilegiado de estar en esta mesa. Yo creo que aquí lo que se ha dicho es muy interesante y hay que verlo desde dos perspectivas. Uno, las causas subyacentes. La pobreza, la inseguridad de los países de origen que expulsan a los migrantes en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y la segunda, la atención a los migrantes que se encuentran en tránsito o bien en países de destino. Porque lo que aquí se ha dicho y comparto ese pronóstico, ahora estamos viviendo una situación muy particular de tres caravanas que están llegando a Tijuana. Pero el movimiento del Triángulo del Norte hacia Estados Unidos por México no es nuevo. De hecho, los números se superan a los que estamos ahora atendiendo y es muy probable que esto continúe. Y por lo tanto, tenemos que atender también la situación de vulnerabilidad de las personas que se encuentran en tránsito o en destino. Para ir a las causas, atender las causas subyacentes, yo resaltaría dos eventos muy importantes que están pasando ahora. En la próxima semana, 10 y 11 de diciembre en Marrakech, se adoptará el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Y ese es un paso muy importante que ha dado las Naciones Unidas hacia la gobernanza de la migración. El pacto parte de un principio que es precisamente el de promover la migración segura, ordenada y regular. Y ese es un objetivo de largo alcance, deseable desde luego, y esperemos que los gobiernos emprendan las acciones para llegar a ese punto. Pero obviamente eso no se alcanza de un día para otro, eso no se alcanza por la mera adopción del pacto. Hay que realizar una serie de acciones y de políticas públicas para que entonces la migración tenga estas características. Y esto lo menciono en conexión con otro evento que está sucediendo. Aquí se mencionó ya el acuerdo celebrado entre el gobierno de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, justamente a raíz de la toma de posesión del presidente López Obrador y que busca el desarrollo integral del Triángulo del Norte para que se creen ahí las condiciones de vida y prosperidad para los centroamericanos. Una vez más, para que lleguemos a ese estadio, tenemos que seguir atentos a los movimientos, a los flujos migratorios que se van a seguir realizando. Yo he escuchado con mucha atención y coincido en gran parte de lo que se ha dicho de las recomendaciones que se han formulado tanto a la comisión como a los estados concernidos. Está aquí el principal responsable del tema, mi colega, el comisionado Luis Ernesto Vargas. Y está también un cúmulo de documentos y de normativa desarrollada por la comisión. Su informe de movilidad humana establece estándares muy claros que resultan aplicables para esta situación. Más instrumentos posteriores que comentaba el comisionado Vargas se van a seguir desarrollando para atender esta particularidad, esta situación que tiene que ser atendida de manera urgente mientras alcanzamos el objetivo último de la migración segura, ordenada y regular. El camino es complicado. En cuanto al fin último, a mí me preocupa, por ejemplo, que a medida que se acerca la fecha de la firma del pacto, hay países, inclusive en nuestra región, que se están separando del pacto. Y desde luego también para atender la situación de los migrantes en tránsito o en destino, existen limitaciones de índole material y existen obstáculos de índole jurídico para poder atenderlo. Yo termino por felicitar el trabajo que aquí todos los presentes han realizado, felicitar a las organizaciones de la sociedad civil por su trabajo, inclusive en el terreno. Yo creo que también hay que destacar la muy, muy activa presencia de la población que acudió de manera solidaria a lo largo de la ruta a proveer asistencia cuando las capacidades nacionales quedaron rebasadas. Y desde luego nuestro reconocimiento por la misión realizada por la Oficina del Alto Comisionado, lo que usted nos ha planteado es un diagnóstico muy claro, muy preciso, que debe de servir punto de referencia. Y a mis paisanos de la CNDH, este, mi reconocimiento. Vivienda Redesca. Con la venia, muchísimas gracias. También es muy importante para el mandato poder compartir esta audiencia y sumarme a la comisión en reconocer todos los esfuerzos de la sociedad civil, como de las defensorías del pueblo, la de México acá representada, y otras de la zona donde el éxodo, que no la caravana de migrantes, está circulando. Muy brevemente para señalar que también desde el mandato y por todo lo que ya acaba de explicar magistralmente el comisionado Hernández, tenemos una preocupación enorme y un interés y una acción comprometida, junto con la comisión, en apoyar en la identificación precisamente de las causas, que no se tienen que limitar únicamente al seguimiento de la cuestión del éxodo, sino a cuáles son las situaciones de los derechos sociales, ambientales, de la pobreza, la desigualdad, en los propios países de origen, de destino y de tránsito. Y vamos a estar apoyando a la comisión en ese sentido y trabajando también muy cercanamente con las defensorías del pueblo, con la sociedad civil, y quiero reconocer también la valía de esta experiencia que señalabas de Tijuana, sobre cómo también las iniciativas y las buenas prácticas en materia de empleo para migrantes pueden contribuir a la solución de esta crisis. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La audiencia estaba prevista para terminar a las 4 y 45 de la tarde. Creo que hemos explayado un poco los temas. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes. Pensemos simple y llanamente que en Europa, por ejemplo, los pactos mundiales por la migración y por los refugiados constituyen uno de los desvelos de la Agenda 2030. Yo aspiraría a que eso realmente lo asumamos. Y como acaba de decir Joel, también allá en Marrakech, me parece que se va a generar algo supremamente importante para el anhelo que nosotros tenemos de una adecuada atención desde el enfoque de reconocimiento de derechos para las personas en el contexto de la movilidad humana. A mí la verdad ya me tiene casi medio traumatizado de la estornudadera de mi compañera Antonia antes de que esté en protección a los derechos humanos de todos nosotros los que estamos aquí encerrados porque si alguien se llega a fumar un porro salimos todos trabados. Prefiero terminar la audiencia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.